hola hola mis amigos de travesías urbanas méxico de ss pues hoy es jueves ya 17 de noviembre del 2022 circulando el día de hoy por aquí nada más y nada menos que en la alcaldía alcaldía miguel hidalgo sobre la avenida baja california de centro al sur jueves casi viernes chiquito llamado así en el ambiente godín aquí en méxico pues ve el tráfico mucho mucho tráfico mucho tráfico el día de hoy el calor a todo lo que da quemante estoy casi cruzando la calzada o avenida cholula voy llegando exactamente por donde está la parada de el metrobús patriotismo igual la estación del metro del mismo nombre patriotismo nada más que esta de el metrobús está sobre baja california y la otra está sobre esa avenida que está aquí a la derecha dale like comparte suscríbete travesías urbanas méxico de ss benjamín franklin ya aquí es ya no es baja california donde inicié a grabar era baja california aquí es benjamín franklin che coladores está bueno es la coladera abierta vean ese puente que dice cdmx une a los dos edificios de oficinas de la ciudad de méxico no sé de qué área esa es la universidad la salle aquí a la derecha esos cuadros cafés voy hacia lo que es la avenida jalisco y lo que es circuito bicentenario a la altura de constituyentes el día de hoy mucho tráfico mucho calor del nabo estrés aquí en la ciudad de méxico jueves 17 de noviembre de 2022 ya se aproxima el mundial de catar estaba yo viendo las noticias y hay una avenida allá en esa ciudad donde engalanan creo 4 o 5 kilómetros y pusieron como que de techo las banderas de cada país participante si tienes chance busca el video y resalta mucho la de méxico pero así en tamaño gigante haz de cuenta que cubriera esta avenida de 5 carriles así yo creo que son que 8 16 como 20 metros por 20 metros se ve muy bonito muy espectacular y es grato no que méxico participe en ese tipo de eventos mundialistas estoy en la estación de la salle así se llaman la estación del metrobús de la línea 2 del metro un semáforo que dura como 10 segundos este semáforo aquí en este entronque se pasa se pasan, se pasan pero bueno este entronque siempre es pesado 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 vean muchas camionetas onzas si saben que van a dar vueltas yo no sé por qué no se pegan al lado izquierdo y a huevo tienen que ir al lado derecho prevé tu trayecto prevé tu trayecto neta en serio porque luego por eso se hacen los accidentes pero bueno gobernador Agustín aquí en la Miguel Hidalgo estuvimos cerquitas de lo que es la alcaldía de Miguel Hidalgo a metros prácticamente vean es el carril destinado para el cablebus ah no yo con cablebus metrobús estaba yo pensando en el cablebus de Iztapalapa y estoy en la Miguel Hidalgo carajo no esta se entronca con constituyentes parque Lira bueno propiamente es parque Lira y de ahí agarras a la derecha para constituyentes parque Lira parque Lira aquí enfrentito ahí se ve la alcaldía de Miguel Hidalgo allá a unos 200 metros estación parque Lira estación parque Lira línea 2 de el metrobús yo cablebus Charles donde ando cruzando este semáforo a 30 metros inicia lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo que calor del nabo y ahí ves lo que es parque Lira y ahí dice alcaldía Miguel Hidalgo ese es el jardín de lo que es la Miguel Hidalgo vale esa es la avenida parque Lira y ahí al fondo está lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo vamos a ver un poquito de talento urbano a ver si se deja ver esa persona que está ahí haciendo malabares ahí lo ven no, pues ni se ve pues ya llegué a mi destino voy a virar a la derecha talento urbano ahí gente que se gana una moneda con sus malabares ahorita con el pinche cabrón que está a 28 grados centígrados dale like comparte suscríbete Travesías Urbanas México DSS pues vean ya estoy virando aquí a la derecha para incorporarme a lo que es parque Lira el día de hoy jueves 17 de noviembre del 2022 a dos semáforos está lo que es el metro constituyentes no te confundas es metro constituyentes no constitución chécate aquí como es Miguel Hidalgo aquí como es Miguel Hidalgo o sea una de las pinches alcaldías más de alto pedorraje los los puentes peatonales tienen elevador ahí está mira no choreo ahí está puentes peatonales con elevador aquí en la Miguel Hidalgo Ciudad de México sobre parque Lira a unos metros de metro constituyentes que chingón y allá en Iztapalapa en Xochimilco piches avenidas bien peligrosas ahí güeya me pasa lo puedo ir muchísimo reando y allá en Iztapalapa